Ya estoy harto. Tres jodidas partidas, cinco, jugando este juego la noche tres. Y no, no pude. Así que pensé, como especial 25 suscriptores, jugarlo con vosotros y vamos a jugar. ¿Ves lo que digo? Es que es difícil. Solo por una cosa. Hay tres skin man. El de fuego y el fantasma joden un montón. El fondo y ya nos dejan paz un ratito. Solo un ratito. Vale, esto no nos va a permitir jugar bien. Así que, un momento, por favor. Vale, ya está. Y ahora las cámaras, los monitores. Es decir, donde tú compruebas si algo va mal. Y no lo veas. ¿Dónde están? Más bien están en la siete, en esta y en esta. ¿A que se acercan? Vaca. Tú ya estás aquí. Venga, mira el zombie. Te vas, ¿eh? ¿Qué? Yo te odio, yo te odio, yo te odio, ¿eh? Cuando vea que se... ¿Qué? Ha pasado. Venga. ¿Ves? El que más jode es el fantasma. ¿Vas a dejar, no? ¿Vas a dejar pitar? Eso, cállate. ¿Qué pone de los nervios? ¿Le pone más de los nervios? Y bueno, juegas. ¡Eres más pesado que mi tía! Sabe a la vida. Sabe a la vida. ¡No me jodas! Es que voy a resaltar el juego y vais a ver, vais a ver lo fácil que era con uno. Pero hay un jodido. ¿Quién es el más jodido del mundo? ¿El más jodido? El del juego. Bueno, un poco rato. Ahí. Ya. Su táctica es buenísima. Pues ya me van a botar a las tres, a las dos, a la una. A las cuatro, a las cinco. Pues esto es tan cuidado, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué? Venga. A las tapo, no. Venga, ¿ahora qué vas a hacer? Eh. Venga. ¿Qué vas a hacer, bro? Venga. Le tengo así media hora. ¿A qué? Le tengo así media hora. Un calambre más y ya está. Un calambre más y a tomar por culo. ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! Un error, un error. Error, error. No me dio tiempo. No me da tiempo. Ya no sé ni dónde está. Dejamos que se amó. ¡Some! Vale. Deja de pitar. Deja de pitar. ¿Seogona? Venga. La noche es donde no... No... Era muy poco tiempo los errores. Eran muchos, ¿no? Ahora sí pita, da igual, porque... Yo le cierro la puerta perfectamente. Una cosa es que... Quita el fantasma, se va, luego se abre y pita otra vez. Porque me cagaría en todo. Cocina. No está. Mapa. Meto en el mapa. Por aquí no está. Meto cámaras. Que le quiero dar un... Ya veis que son las dos. Cinco minutos del gameplay. Tres minutos. Creo que con tres minutos ya se acaba la ventrita. Le doy rojo. Se salís de donde están. En el mapa. Ah, aquí no jodis nada, ¿eh? Aquí no jodis nada. O sea, y luego en la noche tres... Vas a... Pues acércate a mi... A mi habitación con un macho. Venga. Me quedo, ¿te atreves? Venga, Dios. Es que no intentes, no intentes. ¿Qué haces intentando ir a por mí? Pensé... Pensé... ¿Sabes que no te iba a ir? Pala. Casi me mata porque a los tres segundos... ¡Eh! ¡Faca! Pero... ¿Por qué? Se le había dado perfectamente... No, es la cuatro. ¿De verdad? La cuatro. Creo que eso es el éxito que se acerca. Venga, acércate. Venga, venga. Venga, adiós. Venga, es que ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver, listo. ¿Tú crees que puede matarme? ¿Pietra? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿No pietra? Nos peleamos de puño a puño. ¿Qué quieres, eh? Venga, acércate. Venga. Venga, es que ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De nuevo. Este va a ser un gameplay muy corto. Porque si duran tanto las noches... No voy a tenerla para... Tener noche... Tú no te vas. He te pillado. Vale, te quedan ahí los 30 segundos... ¿Qué tengo? Que un minuto me parece y ya nos vamos de este... De este gameplay de la... Y mañana de la segunda noche... Porque ha sido muy jodida la 3. Bueno, si vas a trotar... No lo pillé. Eh, yo ya no me meto más en las cámaras. Está a punto de cambiarse. Es lo que yo digo. Supongo. Venga, ven pa' acá. Ven pa' acá. Me acaba de pegar un susto. A ver, ¿vamos a irnos a la segunda noche? No. No. Quiero 12 likes. Quiero 12 likes. Bueno, ya que estamos, voy a jugar un poco... Con el zombie este. Y con... Esquipman. De fuego este. Venir aquí, pero con la cara destapada. Yo quiero más acción, quiero pegarle en plan... Vaga. Que, 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 que... Hola, zombie. Vaga. Pero, ¿por qué siempre pasa lo mismo? Primero corro que se me va a acabar la... La batería. Vale, ya está. Con esta. De pronto no viene nadie. Pero, como he hablado, van a venir. Ya son laburos. Ya debería estar a punto de venir. Cámara 7. Cámara 6. Cámara 8. Está aquí el zombie. Ya se ha ido. Jarela, aquí. A culita. Pero si le he pillado el juego, por favor. Mi rastro. Iba a decir mi rastro de esquipman este de caca. Si os jugáis alguna vez, este juego lo tenéis que jugar o con casco o perdáis siempre. Porque, eh, la alarma, hay una alarma que te avisa. Porque si no, estás muerto. Pero si te puede romper, estropear. Faca. Vale. Me tengo que hacer la leche, así que ahora mismo volvemos. Allí que ya. Ya. Pues vale. Ya hemos vuelto. Después de mucho tiempo. Y no sé el rollo que llevaba. Vale. Vemos aquí a alguien. Cuando venga. Y se va. ¿Qué? ¿Aún tiene 5 batillitas? Póname. Acércate. Venga. Allá. Eva. Vete salgo mientras que yo termine el gameplay. Ahí, ojalá me dé tiempo suficiente. Vale, vale. ¿Me da tiempo? Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo. Vale. Son las 3 ya. ¿Qué? Mmm. Eh, lo he visto. Oh, se ha ido. Dios. Me pasa ahí. Si ves que son un petido, le das a rum y le das a usar. Vale, le das. Vale. Sabía. Es que sabía que iba a pasar esto. Es que lo sabía. Minuto 13 de vídeo. Son las 3. Ahí. Debería cambiar ya las 4. Va, va. Le pilla. Le pilla. Le pilla. Las 4. ¿Me da tiempo, tío? Vale, pues entonces voy a hacer los saludos ahora. No me quiero arriesgar. No. Me voy a arriesgar. Con hombre. Voy a saludar. Voy a dar los saludos a mi amigo Cali. A mi amigo Álvaro. A mi amigo Gregorio. A la hermana de Álvaro Andrea Cuevas. Eh, más bien más. A mi padre. Y este de mí. No, no. No me jodas. No, no, no. Se me ha roto. Se me ha roto. Yo me voy a estar aquí todo el rato. Me tengo que arriesgar. Se me ha roto. Se me ha roto. No me lo creo. No me lo puedo creer. ¿Sabía que no me iba a dar tiempo a dar los saludos? Vale. Ahora si se suma uno. Pues ya sé lo que hace. Vale, adiós. Vale. Las cinco. No sé si ya se habrá ido. No lo sé. Vale, se ha ido. Corre, corre. Ponte, ponte. Estoy nervioso. Han atocado demasiado y se nos han roto la alarma ya. Vale. Vale, no se ha dado tiempo. Por favor, tío. Hanme. Por favor, por favor. Cámbiate. Cámbiate. Cámbiate que dejen subir el video. No. No. Cámbiate. No. Me lo puedo creer. Cámbiate. 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 Cámbiate.